No me jodas, al momento en el que estoy editando esto hace un calor que te cagas, mi habitación y yo estamos tan calientes como un judío. Si, lo se, se que enlistando y dando mi opinión de estos mods, es muy posible que me vaya a traer consecuencias, pero la verdad es que me importa un omier. Como había dicho, haremos una tier list de mods de FNF, más específicamente, mods de que epipastas o de terror. ¿Y por qué? Buena pregunta, porque tampoco sé, solo puedo decir que se me hizo una idea bastante divertida, así que dije, ¿por qué no? Y por eso estamos aquí. Bueno, sin nada más que decir podemos comenzar. Antes de iniciar con la tier list, quiero decir que esta plantilla la hice yo, ya que no encontré muchas plantillas relacionadas a esto de mods de terror, y las pocas que encontré no me convencían, así que decidí hacer una plantilla propia. Y también digo que obviamente no van a estar todos los mods de creepypastas en esta tier list, y solo puse los que yo al menos conozco, así que lo más probable es que la cantidad de estos mismos, sea muy reducida debido a mi ignorancia al no conocer muchos mods de este tipo. Y también estaré opinando de manera super breve de los mods que voy a mencionar, no me quiero extender mucho ya que, bueno, es un vídeo de una tier list con locuendo, no una tesis universitaria. Bueno ahora si ya empecemos con la tier list. Versus Etelet, un mod de un personaje con el mismo nombre, de la creepypasta llamado Nintendo Deleted U. En donde, Aidearest manda a chingar a su madre a boyfriend y gilfriend a una uyaka del diablo con este sujeto dentro. Este mod pues, para ser de 2021 estaba bastante genial, aunque actualmente se queda corto con titanes que veremos más adelante, pero en pocas palabras, es un mod decente, con música que no es muy de mi agrado, ya que no soy fan de las canciones de este mod pero están bastante bien logradas, y con un estilo artístico igual muy agradable a la vista. Pero repito, en la actualidad se queda corto con los mods que hay a día de hoy, así que lo dejaremos en un punto medio, un mod normalito pero que estaba bastante bien cuando salió. The Basement Show, un mod que recopila creepypastas de la famosa serie Tommy Harry, y debo de admitir, que este mod no me llamaba la atención hasta que le di una oportunidad, y acepto que si me gustó bastante, ya que sus canciones y su increíble apartado artístico es, ufff, arte, y esas animaciones tan fluidas y hermosas hacen que se me ponga dura como piedra, y es que no me van a negar de que esto no se ve hermoso, realmente me encanta. Aunque eso si, no es mi mod favorito, me agradan sus canciones y todo su apartado jugable y visual, pero no siento que sea mi mod favorito, ya es más que nada gustos personales. Así que lo dejaremos aquí, una posición algo alta si me preguntan. When is Dying Fidelity? Un ratón sin derechos que entró en depresión y con deseos de darse cuello pensando que su novia la puta de Minnie tenía a otro wey que si le daba, viniendo de la clásica creepypasta de Suicide Mouse. Y a pesar de que no soy fan de muchas de sus canciones ya que la mayoría tienen un ritmo muy lento y tranquilo, y es un elemento que no me gusta tanto en canciones de FNF, admito que sus otros elementos como su gameplay, ese bendito arte que me da orgasmos con solo verlo, y sobre todo su historia, que tomará un rumbo distinto dependiendo del final que saquemos, pero, ya sea el final bueno o malo, la conclusión no será del todo buena. Definitivamente es cine. Merece sin duda estar aquí, a la par del mod de Tom y su novio Harry. Hypnos Lulabai. Honestamente, no tengo mucho conocimiento de este mod, ya que la verdad no he podido probarlo y tampoco es que haya visto mucho contenido de este mismo, pero de lo poco que he logrado presenciar, realmente es una obra maestra, sobre todo por su arte, que considero que es su punto más alto, ya que con solo ver un pixel del arte de este mod me hago más fácil que la tabla del 1, literal lo amo. Sus canciones pues, no he oído todas por lo mismo que el pendejo del Alex, no lo ha podido probar y tampoco me dio la gana de oír las canciones por internet, pero de las pocas que escuche, puedo decir que igualmente son obras de arte en formato mp3. Lo dejaría aquí ya que es un mod que no he logrado ver todo su contenido, pero na mamadas, lo pondré hasta arriba porque lo poco que vi de él me dejó excitado, así que se joden. Versus Gorfield, el mod más reciente de esta lista, y del cual ya le hice dos vídeos hablando de él. Y algo que había dicho en el final de uno de estos mismos vídeos, era que, aparte de su jugabilidad y de su arte, las vocales de casi todos los personajes son la puta perfección, realmente no hay voz en este mod que me desagrade, por eso digo que este mod tiene de las mejores voces al menos a mi consideración, y canciones como Cataclysm, Nocturnal Mew y todas las canciones de Sansfield, son mi religión. Al igual que con The Basement Show, el mod de Gorfield no captaba mi atención hasta que salió su segunda versión, y gracias a esta versión no me arrepiento de conocer este mod, así que te dejaremos aquí, muy bien merecido. Miss Full Crimson Morning. Con este mod tengo un caso muy similar al de himnos, ya que no se mucho acerca de este mod más que de algunas canciones, y de esas pocas puedo decir que realmente son muy buenas, pero no son algo que escucharía frecuentemente, aunque me gusta demasiado su arte, eso si no lo voy a negar, pero en lo demás, siendo prejuicioso, es algo similar al caso de Echelet, un mod que era bueno en el momento en que salió, pero que actualmente es un mod regular, ni tan bueno ni tan malo, o al menos su primera versión, y con esta afirmación lo dejaré aquí, y seguramente cuando vea más acerca de subversión 1, probablemente mi opinión siga siendo la misma. ¿Es necesario explicarme? Mario Madness es la puta perfección hecha mo, animaciones y arte increíble, jugabilidad muy original y variada, un antagonista que si es de temer, y sobre todo, tiene canciones que me hacen tener una erección en esa cosa tan diminuta que llamo parte íntima. Realmente este mod es uno de los mejores que ha tenido la comunidad en mucho tiempo, y con justa razón, si se nota que fue hecho con amor, así como yo, que mis padres me hicieron con tanto amor para salir así de hermoso, esa ni yo me la creo, así que nadie va a discutir mi decisión. Muy bien, ya he terminado con esta lista de mierda. O espera. Me estaba olvidando de ti, mi querido versus Sonic.exe. Muy bien, seré muy sincero con lo que diré. Y a pesar de que este mod si fuera por mi lo podría hasta arriba ya que subjetivamente le tengo muchísimo cariño, lo cierto es que no quiero que mi fanatismo me ciegue, así que seré honesto. Este mod es igual que el de Teddy Miss Full Crimson Morning, un mod muy bueno, pero en la época en que salió. Actualmente es un mod bastante corriente e incluso puedo decir que está sobrevalorado, ya que si, tiene canciones que son una maravilla, y unos personajes muy carismáticos, pero lo cierto es que ahora se queda pendejo con mods como Mario Madness o Gorfield, quedándose muy corto a día de hoy, aunque para ese entonces era de los mejores mods de la comunidad, pero seamos realistas. A día de hoy merece estar aquí, y me duele decirlo ya que este mod le tengo un cariño enorme ya que gracias a él estoy aquí con ustedes, pero también hay que ser honestos y darse cuenta de que a día de hoy, este mod ya no es lo que era antes. Sí, estoy consciente de que el video terminó de una manera muy triste y sentimental, pero tranquilos, ¿qué les parece si aliviaramos el momento con este tremendo momazo que acabo de hacer? ¿Quiere que le baile? ¿Haría eso por mí? ¡Joder, me está antojando! ¡Oh por Dios, hagan ganar en el ship, chingada madre! Espero y estén de acuerdo con mi opinión, si no, pues se la pueden meter por la cola, no me inter... no, no es cierto, realmente los quiero mucho. En fin, yo con esto me despido. Yo fui tu furrito AlexGamer072, a la siguiente ocasión, se lavan el prepucio, porque aquí huele a mier... ¡Suscríbete al canal! ¡I've let you go for the last time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!